Música Bienvenidos a otro, otro capítulo de este gran torreo de lucha Y esto es lucha Más fuerte lucha Gracias Gustavo, gracias Lucas Gracias a vos a la Tijuana por estar con nosotros Muchas gracias, muchas gracias y realmente bueno Queremos un poquitito comentarle a la gente, al público aquí presente A los televidentes que nos siguen domingo, domingo Que esto que van a ver está hecho por profesionales de la lucha La gente que ha dedicado al ring, que ha dedicado al gimnasio Y que si a ustedes les gusta esto, nos parece muy bien Hay lugares donde aprender Por ejemplo, el de Buzán, Betutú y Vicente Milón Acá en el Club Sudamérica, ubicado a 528, 4 y 5 Se pueden acercar a practicar este lindo deporte, ¿no? Exactamente, así que a no repetir, hacerlo con profesores Y les contamos entonces la tabla de posiciones Está que arde A ver cómo venimos Está que arde La encabeza, dos personajes muy singulares Tito el Abogado Y Crazy Machini Bueno, con 9 puntos cada uno Una punta bastante rara tenemos Seguido de cerca Por Buzán, Betutú Sombra No lo tiene nadie a Sombra Facha Este le gustó a la chica, me parece, eh Ripperman A mí me cae mal Más que Estadones A mí me cae peor Y Joey Tese Así está Ahí está el fan club de Sony El fan club de Sony Tese, eh Siempre presente Acompañando al luchador aquí Cada domingo Domingo Tras domingo Pero tenemos una novedad Entonces Quiero que permitas el ingreso al cuadrilátero De un nuevo luchador Que va a firmar Contrato aquí En este mediodía En la ciudad de La Plata Llega de Londres Lleva años estudiando en la Universidad de Oxford Es un eterno estudiante Su nombre Yo lo conozco De otras truces Lamentablemente lo conozco A Rob Dickinson Nacido en Londres Pesando 90 kilos Con 189 A ver ese aguchero Uuuuuh Es el Big Ben Shut up Shut up Uuuuuh A ver esa gente Cómo lo recibe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre haciendo lo mismo Es prepotente ¡Prepotente! Se dice a la gente que se calle ¿Por qué? ¿Por qué se van a callar? ¿Por qué? ¿Por qué se está gritando ahí con los chicos? Un ejemplo Muy mal ejemplo Si estos son los estudiantes que tiene Oxford Nos conocemos Yo lo he tenido ¿Qué viene? No ¿Qué viene a ser Tito el abogado acá? Que usted viene a hacer firmar el contrato Ya lo dije más de una vez No ¿Qué aplauden ustedes? ¿Qué aplauden ustedes? A Tito el abogado Por favor Es mi amigo Y tengo un montoncito ¿Qué aplauden? He recibido un llamado He recibido un llamado del exterior Diciendo que el amigo Tito Es una buena persona Está pagando en euros Es el dueño de la cadena de A ver, vamos a hacerle algunas preguntas de rigor Algunas preguntas de rigor Antes de la firma del contrato Acá le traduce Lucas Está apurado mi amigo Está apurado mi amigo acá Va a firmar, va a firmar A la cámara Look at this Miren esto This is my signature Este es mi futuro No te aplaudió nadie Realmente Unas preguntas Unas preguntas Que queremos hacerle a A Rob Aquí, bueno Queríamos saber Cómo estuvo el viaje Desde Inglaterra ¿Qué quieres hacerle a Lucas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? Cómo estuvo el viaje La pasaste bien en el avión En clase turista ¿Cómo estuvo el viaje? Dickinson Mi viaje fue perfecto Yo estuve perfecto Hasta que te vi a ti Y quiero decir que te vi a vos Y luego Mike, Mike, Mike Y después vi a toda esta gente Y después vi a toda esta gente Y ahora voy a volver a Inglaterra No, no, no I want to No quiero volver a Inglaterra No, I do want Men, you suck Bueno, hago lo que puedo Le encanta la República Argentina Mis amigos ¡Fuerte el aplauso! Yo entendí que no quería volver Yo entendí absolutamente al revés Yo también, eh ¿Te gusta la ciudad de La Plata, Rob? Excuse me Where am I? In La Plata What is that? Provincia de Buenos Aires This is a city Yes Translate, monkey Esto es una, bueno Translate Me dijo, bueno Esto es una ciudad, dice This is not a city Esto no es una ciudad This is I don't know what this is And this is not people Bueno, Rob ¿Qué es esto? Yo veo gente A ver ¿Sabés luchar o no sabés luchar, Rob? Do you wanna try me? ¿Tú quieres probar? No, 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 no Momento, momento, momento Momento, momento Yo tengo una sorpresa Oh Yo tengo una sorpresa Para Rob Dickinson Le ganaron, eh Por una semana Hay un nuevo luchador aquí Que lo va a aprobar a usted Seguramente Cuando diga su nombre Aún en castellano Me va a entender Porque lo conoce de otros rinx Es el tricampeón olímpico argentino Eligma 17 Procedente de Buenos Aires Pesando 85 kilos Midiendo 1 metro 77 Su toma preferida Es la E17 Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Enigma 17 Mi amigo Mi amigo Mi amigo ¿Ya tiene miedo? Are you scared? This is illegal ¿Esa pelea es legal? Si, es legal For you No Vamos Enigma Fuerte el aplauso Por Bocón Por Bocón te pasa Yo no sabía esto Está como loco Vamos Enigma Tanto miedo le tiene Dickinson Tiene un miedo barrio Le tiene miedo Enigma Le tiene miedo Enigma Le tiene miedo Enigma Le tiene miedo Enigma Dickinson Lo siento Lo conoce Ya se ha enfrentado Le tiene un miedo bárbaro En algunas otras troops Y realmente es una muy mala sorpresa para Rob Dickinson No sea tonto y no me calle Y no calle a la gente y no sea maleducado Shut up El aplauso para Enigma 17 Yo te cuento que tenemos una pelea legendaria acá Se llevan bastante mal ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esto es estúpido ¿Qué haces tú aquí? Está saludando Y vino a ver al público Porque hizo la presentación ya Primero En las jornadas anteriores Buenas tardes a todos Muchas gracias por el recibimiento que me acaban de dar Segundo La verdad no sé qué haces acá A donde yo voy vos estás Pero no importa Si te saqué de otros lados te voy a sacar de acá también Opa Mirá vos Uh Parece una pelea de Vedetz Ahí esto Shut up Cállense No, you shut up Me detienen que traducir No se entiende nada Cuando hablás yo... Do you want... Shut up Cállense Shut up Cállense Shut up Cállense Shut your mouth Mirá Enigma Enigma sabe como quiere Hablá dale, hablá Yo lo banco a Enigma Enigma ¿Quieres un café? Do you... Do you want to face me? ¿Tu quieres pelear conmigo? Well we can do it Right Now Lo podemos hacer ahora Esto no es por los puntos eh No, no estaba programado esto Ahí está No está programado eh No... 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 No está programada la lucha No... 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 No se puede dejar que chetear Uh... Tremendo Reaccionó Enigma Reaccionó Enigma Uno y otro Ahí está trabado esto Está fuera de programa Atención Uh... Tremendo Una... La toma Enigma es La toma definitoria Enigmática eh Una toma de definición Qué rápido va a terminar con esto Bueno no suelte Enigma Suelte lo que lo va acá sin aire Enigma Enigma ya está Ya está Enigma por favor Enigma por favor Lador Tijuana Sepárelos por favor Por favor Enigma Está bien un poco pero Está bien Enigma Para que se calle un poco en la boca Y aprenda lo que es ser argentino La producción La producción entonces Va a tomar nota aquí Como huye cobarde eh Vamos a tener que pactar la lucha Seguramente Una lucha técnica con árbitro y todo Se escapa Huye Tómatela 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 Chau, chau No se meta con el doctor rodillas eh Así se despide a los traidores Váyase señor Váyase, váyase 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 Vamos a un breve corte Después de este Vamos a organizarnos eh Después de este momento Vamos a organizar un poco Vamos a una tanda Y enseguida seguimos con más Lucha Extrema Váyase 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 Extrema Váyase Váyase Lucha Váyase